¿Qué esperas para descargar ahora mismo, actualizada y renovada, mi aplicación Luini Corporan App? Además, en mi aplicación puedes escuchar mis programas en vivo. Descárgala ahora, que es totalmente gratis. El link está ahí debajo. Luini Corporan App, turísima. En vivo, Power 103.7 KB 94 en todo el Cibao. Vayan a ver la video reacción nueva de Lápiz Consciente, Químico Ultra Mega. Está en Luini Reacciona disponible. Entren y vean esta video reacción para que disfruten de música con calidad. Vamos a hablar de esta nueva canción que ha salido hace unas horas. Y nuevamente se confirma la química existente entre Lápiz Consciente y Químico Ultra Mega. Que creo que son también... Lápiz tiene varias combinaciones musicales que no le fallan. Y creo que es de los artistas que ha tenido más palos con otros exponentes. Y le voy a mencionar unos cuantos. Por ejemplo, con el mismo Químico Ultra Mega. Lo ha hecho con Secreto en varias ocasiones. Lo ha hecho con Musicólogo. La Química Perfecta, que es con Charo Blow. Ya tienen varias colaboraciones que han sido exitosas. Y de los muchachos de la nueva, con Bulleen 47. Lápiz tiene muy buena química. Y creo que lo que hicieron les funcionó en su momento. De los de la nueva que también hizo una canción bien con Lápiz fue Yomel, el meloso. Pero, verá, Lápiz es bastante llevadero con los artistas que graba. Y creo que por esto las canciones tienen éxitos. Además de que muchos de ellos, ¿verdad? Han grabado con él en un buen momento de su carrera. En el caso específico de Químico, Charo Blow y Musicólogo. Esas personas se meten a un estudio con lápiz y lo que sacan es un palo musical. Seguro. Sin yo escucharlo. Porque ya tenemos varios ejemplos de lo que ellos han hecho que le funciona bastante. Con Musicólogo Limonada Coco, que ya ustedes saben. Fue una de las canciones que logró en ese año tener mayor repunte. Luego de su estreno, vieron lo que pasó con la MLB. Muchísimos años después con, por ejemplo, El Caso de Secreto. Muchísimas canciones, Me Siento Solo. Y con Charo Blow. Si comienzo a mencionarles de las que ellos han grabado. Muchísimas canciones que han tenido mucho éxito. Y la más reciente, 27 mensajes. Yo creo que hay fanáticos que esperan las combinaciones de lápiz. Que los fanáticos de lápiz están intactos. Hay que decirlo eso. Los fanáticos de lápiz están intactos. El que se fue, nunca fue fanático. Porque si hay algo que hace el fanático real. Es que no importando el momento que tenga su artista. Están ahí. 24-7 pendiente. De que si buscan por otros lados. Sí, es cierto. Verá, porque si no está tan activo musical. Ejemplo. Van por aquí. Van. Pero no dejan de ser fanáticos. O sea, que esa ola de que los lápizistas se fueron. Eso no es cierto. Ahora mismo yo le pregunto en este canal de YouTube. ¿Qué es lápizista neto? Y aparecerán muchísimos que no se han doblado. Que no han dicho nada. De cierta manera. De que no. Que busque a. Lápizista. Y ya, coño. Atención. Nosotros lápizistas no nos doblamos. Atención de la 30. Que vive. Vaina de aquel lado. Usted no es lápizista na. Los lápizistas nosotros no doblamos. Sí, tengo que decirlo. Porque una campaña. Dice que no. Que ya lápiz no tiene fanáticos. Todavía siguen ahí. De que están buscando otras opciones. Sí. Es cierto. Pero no han dejado de ser fanáticos. Ayer recibí muchos mensajes. Pues yo tanteo. La canción químico la tiro. Yo esperé dos horas para lanzar la video reacción. Me gusta. Yo sé cuando una canción me la van a pedir mucho. Pero yo tanteo. A ver qué tanto interés hay en la gente. Dije vamos a darle dos horas. La grabé como a los 15 minutos. La guardé. Mucha gente. Luis. Ni esta bomba. Escucha esta bomba. Mira. Reacciona. Bárbaro Luis. Ni te cogió el tal. Cuando la tiré. Dos horas después. El final de los comentarios. Con esta nueva canción. Que se llama perfume. Que felicito a Químico Ultra Mega. Químico un tipo. Inteligente. Oiga. ¿Por qué Químico es inteligente? En medio de toda esta vaina. Todas estas olas que hay. Un sonido que tenía Químico hace día. Montándole pila del alfa. Y que él grabe con lápiz. Y aproveche esto. Para hacer una canción. Que perdure con el tiempo. Un tipo inteligente. Porque él pudo montar un dembow. Y corría rápido. Un dembowcito de. Ven. Métete al estudio. Bubas. Apréndeme. Lápiz. Una cotorra. Sonanzu. Pero el tipo. Yo tengo que hacer música que perdure. ¿Qué hace? Toca las fibras sensibles. De lápiz consciente. A nivel romántico. Va al estudio. Graba esto que se llama perfume. Y tiene un palo asegurado. Para mucho. Mucho tiempo. Yo lo voy a estrenar. Y quiero escuchar. A la audiencia. Que está en sintonía. Creo yo. Que es una de las canciones. Más. De más calidad. Y con más contenido. Del 2023. El rap del año. Yo podría catalogarlo. Por el. Ojo. No solamente la canción. El video. El concepto. Del mensaje. Que lleva la canción. La fotografía. O sea. Como fue trabajado. Se nota. Que ahí hay una inversión. Que hizo Químico. Con esta canción. En combinación. Con lápiz consciente. Y que el que ama el rap. El que quiere la música. De verdad. Con calidad. Y que ayer teníamos aquí. Que a propósito. Un paréntesis. Ustedes quieren. Que yo entreviste a una gente. Que no sea macha. Que tenga calidad. Y que tenga talento. La entrevista de. Este muchacho. Que estuvo ayer acá. Guevara. Cris Guevara. Tiene 25 mil. Una entrevista limpia. No hay chisme. Ustedes saben cuánto tiene la entrevista de macha. Más de 160 mil. Ella hablando. Eso mismo. Véanla. Ambas. Entonces al final. Ustedes no apoyan la calidad. Ustedes son doble moral. Y nosotros le damos el contenido. Así que. Olvídese de eso. Seguimos trabajando. Vamos a escuchar lo nuevo. De lápiz y químico. Y quiero escuchar al pueblo que llame. 809-338-1037. Estreno en Radio Nacional. Acá en Power. 103.7. Se llama. Perfume. Y le revelo datos. Muchos. Que todavía no saben de esta canción. Estoy soñando. Ilegal contrabando de emociones. Voy sintiendo. Pensando. Bien trabajado. De principio a fin. Vimos a la mujer de químico. Ultra mega. Como modelo de parte de este audiovisual. Muy bonito. Y creo que es la evolución que queremos de muchos artistas. Ven. Donde. Donde es que se diferencian los artistas. De los del momento. Mire como ellos dos. Podiendo haber hecho un dembow. Montó una pila. Tema de diciembre. Que incluso lo hablamos acá. Prefieren irse a lo más difícil. Si hablamos de. De momento. Pero esta música. Perdura. Con el tiempo. No es lo mismo. Agarrar una tiradera de momento. Una vaina. Que sacar una canción. Con concepto. Concebida. Que las mujeres la consuman. La gente del romantiqueo. Los que de verdad. Saben de esto. Los artistas. Les gusta que una canción. Le dure siete. Ocho meses pegada. No que sea. Que se ponga número uno. Pero que al mes. Nadie la consuma. No es beneficio. Porque al final. Simplemente. Pegaste una canción. Que no te rindió. Esta dura más para pegarse. Pero cuando se pega. El efecto es más. Dura más tiempo sonando. Y le saca más dinero. Ahora yo quiero escuchar al pueblo. Que la disfrutó completa. El teléfono abierto. ¿Qué opinas? ¿Te gustó? Del uno al diez. ¿Cuánto le das a perfume? De químico ultra mega. Lápiz consciente. Y para la gente que me escucha en Estados Unidos. Es el 347-442-9370. 347-442-9370. Hello. Buenas. Hello. Guayayay. Papá radio. Adelante. Perfume de lápiz y químico. ¿Cómo suena? ¿Te gustó? Duro el video. Y dura la composición. No hay fallo. Como tú dices. Está dedicable. Se puede mandar esa canción. Un mensajito. Una vainita. Una shorty. Gracias. El pueblo habla. Llamadas. ¿Te gustó? ¿No te gustó esto? Lo nuevo de químico. Lápiz. Perfume. Voten ahora. Desahogense ahora. Los que son fanáticos de lápiz. Y de químico ultra mega. Habrá. Que hace mucho que la gente estaba pidiendo música con calidad. Que me traigan esto. Ahora el momento. Pónmelo un chifre, Nelly. Para que la gente. Vuelva y siga escuchando esto que se llama perfume después de esta llamada. Hello. Buenas tardes. Buenas, buenas. Adelante. ¿Te gustó lo nuevo de químico? Es que mire. Esto es una cosa. En esa dos gente no hay fallo. No hay fallo. Demasiado duro. Este tema, loco. Gracias. Buena canción. Letras. Video. Concepto. Y sobre todo un mensaje a químico ultra mega. Darle el cariño que amerita esta canción. Y ustedes corran rápido. Todo el que ve este contenido vaya. Y entre a la plataforma de químico ultra mega en YouTube. Búsquelo a sí mismo. Y apoye. Den like a ese video. Vamos a aprenderlo. Porque. Es lastimoso. Y es. De verdad. Da ganas de uno como que tirar la toalla. De hacer proyectos así como ese. Y que la gente no lo apoye como debería. Nadie. Ningún medio. Ha apoyado esa canción. Básicamente. Yo le hago una reacción. La subo a mi Instagram. Estoy hablando del contenido. Porque la gente. Lo que quiere es morbo. Views. Rápido. Entonces. Ustedes. Que exigen calidad. Métanse. Denle lo view. Para que los artistas. Se sientan seguros. Comprometidos. De hacer este tipo de inversión. Y lo vean para atrás. Porque no van a trabajar pata cansado. Independientemente de. Porque un negocio. Químico hizo esa. Pero si no le funciona. Viene con Día de Emboda. O al diablo. Y plebísimo. Entonces. Entonces. Vamos a apoyar. La buena música. La calidad. Que la gente. De verdad. Demuestre. Que eso es lo que quiere. Porque. ¿Cómo cambia nuestro género? Si al final. La música. Se hace para los seguidores. Y los seguidores. No la consumen. No la apoyan. Que van a decir un altista. No hombre. No dale banda a eso. Yo voy a seguir buscándome en mi cuarto. Y cantando. Rapa por aquí. Vaina por allá. Lo que la gente quiere. Y tirándole a fulanito. Eso. Químico metió una vaina. Un dembow. Y tirándole a fulanito. Que es un me que se va a pegar. Sí pero. Tendencia uno de una vez. Tirándole al alfa. Está el vaina. Y diciéndole a fulanito por allí. Lape agarra y se la tira. A Chelo Cha. O sea que ellos. Prefirieron. Trabajar con inteligencia. Pero es más difícil. Y más. Si ustedes no los apoyan. Que son los fanáticos de ellos. En breve hablamos. De los artistas. Que se han apartado. De la música secular. Y han entrado a la iglesia. Lo que ha pasado con sus carreras. Luego de la pausa. No se muevan. 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 Gracias.